¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo de jóvenes con las pilas bien puestas Les trae un estilo de música 100% norteño Alegre y parrandero Aquí están los herederos Con este nuevo baile Estamos secos, estamos hechos Cuando arreglamos Medio enterado Acostúmbrate A lavarte por las noches con tus sábanas Un beso que sea de tu tropita Es que te quiero Te amo y te deseo Y ahora sí, compa Ya llegó lo mero bueno Agarre su cerveza bien fría Y echarle kilos al baile Porque los muchachos ya están listos Con ustedes Los herederos de la frontera Los herederos de la ronda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha comenzado, todos llegan al día tan feliz Es un buen vino que está tocando Cuando bailando no vive el fin Están tan alegres y muy entradas Bueno, la chula de los chingidos Grita a mi compa ya se ha aclamado Que en la cerveza tenemos bien Estamos en dos, estamos en dos Porque todo todo se terminó A mis cadenas se fuerza buena Y la cerveza ya se acabó Estamos en dos, estamos en dos Porque alguien va a traer más Porque ya casi se ve otra ganta Y la garganta no se va a estar Me aprieta la misión Y la garganta no se va a estar Los herederos seguían sonando Todo el mundo andaba un perrito El sol de las tres de la mañana De nuevo y de nuevo y comparte Estamos en dos, estamos en dos Estamos en dos, estamos en dos Porque todo todo se terminó A mis cadenas se puso buena Y la cerveza ya se acabó Estamos en dos, estamos en dos Porque todo todo se terminó Y a mis cadenas se va a estar Y a tienes cas sheik Y la cerveza ya se acabó Y la cerveza ya se acabó Estamos en dos, estamos en dos Porque todo todo se va a estar Y además, no se ve otra ganta Y la garganta no se��la ¡Aribogami! Y así, claro, sensei Con el seguimiento, chacriota pedagana Vamos, echárselo, chacriota bonita Esta chiquititura Camarón, peinado, patrón de chicas Que les encanta el camarón, peinado ¡Animo y alegría! ¡Y a cristianes compadros! ¡Suscríbete! Gracias.